Música Bueno amigos, hemos regresado aquí en este hermoso recorrido de más de lo nuestro el clima nos está favoreciendo definitivamente y hemos salido aquí del parque arqueológico pero bueno, hemos llegado a otro lugar donde creo que seguimos tenemos una secuencia muy hermosa con este arte rupestre que tenemos aquí al lado y nos encontramos con Elkin Hola Elkin, ¿cómo estás? Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Bueno Elkin, gracias por dejarnos hacer este recorrido tan maravilloso acompañada de gente tan bonita y pues contarnos un poco de la historia de lo que es Facatativá y pues la importancia que tiene actualmente ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, en este momento nos encontramos en lo que se denomina Vía Verde era la antigua vía férrea que conducía de Facatativá hacia Girardot en este punto es, digamos, linítrofe entre Facatativá y Zipacón y es un proyecto que es muy interesante porque obedeció a una recuperación que se hace de, no del ferrocarril, hay que ser claros en eso, sino del sendero y de la vía esto hace parte, digamos, se ha utilizado en otros espacios, en España, en Canadá, en Estados Unidos y Europa en donde vías férreas que ya no estaban siendo utilizadas pues se recuperan para que puedan servir para hacer senderismo, utilizarlo a través de bicicletas entonces se vuelven muy interesantes desde ese punto de vista para que las personas puedan entrar y pues conocer, disfrutar del aire limpio, de la actividad deportiva entonces eso lo hace muy importante bueno, el quien, lugares llenos de historia, este, ¿cierto? y Facatativá, ¿no? básicamente es eso sí, mira, nosotros por ejemplo hemos buscado generar un proceso de identidad a través de la construcción de lo que podríamos denominar y hemos denominado una visión facatacentrista de la historia en donde Facatativá, yo creo que eso se puede hacer desde cualquier lugar del mundo nosotros lo hacemos, es Facatativá como un eje de la historia que tú puedes contar la historia de nuestro país o la historia de toda a partir de cómo estaban en el parque arqueológico el parque arqueológico tiene evidencia de arte rupestre que son los primeros pobladores que dejaron estos pictogramas de hace más de 8 mil, 10 mil años y estos primeros pobladores pues llegaron y entraron por el río Magdalena por el valle del río Magdalena, ascienden al altiplano por una, y lo más curioso, por una de las rutas que va a ser usada en toda nuestra historia y mírenlo cómo, por qué lo conectamos con el ferrocarril porque esas rutas que se fueron afianzando después pues van a dar lugar a que tengamos en el altiplano cundiboyacense el asentamiento Muisca, toda su cultura y demás de la cual incluso nuestro nombre Facataycatativá que es cercado fuerte al final de la llanura es un claro ejemplo lo van a ver con el proceso de la conquista donde llega Gonzalo Jiménez de Quesada, asciende por estas mismas rutas se van a afianzar en lo que es el periodo colonial tenemos el camino real Bogotá-Honda que creo que ahora van a ser una especie de recorrido y cuando empieza el periodo republicano uno de los ejes pues va a ser, de la industria va a ser precisamente el ferrocarril entonces vamos a ver cómo en nuestra historia el ferrocarril es importante y dato curioso, el ferrocarril digamos como teníamos en las guerras del siglo XIX esa distancia entre el federalismo y el centralismo tuvimos Estados Unidos de Colombia aquí con el ferrocarril lo vamos a ver porque la distancia entre los ejes del ferrocarril era distinta entre Facatativá y Girardó y era distinta entre Bogotá y Facatativá porque el uno era nacional y el otro era departamental entonces, y además la salida que se buscaba con el ferrocarril también era llegar a qué, otra vez al Valle del Magdalena porque el río Magdalena es nuestro eje entonces si nosotros vamos a ver toda esa historia y la historia del ferrocarril sobre la cual podríamos aquí de pronto aburrir algunos extendernos a todos lo interesante es que nosotros como Facatativá ya podemos verlo, cómo vamos en el transcurso de toda la historia y siendo un nodo central de comunicaciones y sin lugar a dudas lo seguimos siendo porque no de otra manera tendríamos que el primer tren de pasajeros de este siglo pues va a ser el Regiotrán imagínate, qué historia tan diferente tan diferente y obviamente qué concepto es que nos das de Facatativá nosotros teníamos como bueno, llegamos a Facatativá pero no conocemos esa historia tan bonita y ya entiendo tu término, el término pues que me estás utilizando Facatatideños pero todo es el centro, ¿no? Sí, Facatacentrista, la historia facatacentrista del mundo vamos a aprender esa palabra, súper chévere pero bueno, ahora llegamos al punto en el que estamos en este momento este lugar ya recuperado es un sendero muy bonito y que se puede utilizar para hacer los recorridos de Facatativá hasta Zipacón lo podemos hacer en bicicleta, caminando sin ningún problema es de acceso súper fácil también para la gente tampoco tiene una dificultad alta entonces pueden traer niños para que también se ejerciten y por qué no conocemos un poco el lugar ¿Te parece si hacemos senderismo? Por supuesto, claro que sí Bueno, acompáñenos caminitos para que podamos hacer este recorrido conozcamos este sendero y pues bueno, disfrutemos del aire libre también esto también es conocer más de lo nuestro Bueno, este recorrido es fabuloso para las personas que les encanta de pronto la naturaleza, un buen clima, el terreno es perfecto y bueno, vamos a disfrutarlo vamos a descansar acá, un juguito de naranja este ya es el límite y bueno, no puede faltar la fotito de lo logré No se guante, ahí ya seguimos con más de lo nuestro y bueno, seguimos aquí en Facatativa disfrutando más Bueno, aventureros de más de lo nuestro hemos llegado a un lugar maravilloso aunque le dicen el bosque de niebla bueno, no la hay, pero la naturaleza que nos acompaña es preciosa fuentes hídricas, aunque recuerden para hacer estos recorridos es importante tener en cuenta el clima si la ola invernal continúa, por favor, no acercarse a fuentes hídricas porque puede ser muy peligroso estamos haciendo este recorrido obviamente acompañado de los expertos para que nos indiquen si podemos o no podemos ascender y hasta dónde podemos llegar y que sea una forma segura pero bueno, vamos a hacer este recorrido vamos a conocer un poco más de lo que es Facatativa aquí en el bosque de niebla estamos en la vereda La Tribuna la vereda La Tribuna está este que es el río de los Andes y la quebrada La Laja La Laja ¿por qué? porque son lajitas las que hay donde estamos parados de aquí hasta arriba el nacimiento que es en la finca Santillana son 4.5 kilómetros aproximadamente esos 4.5 kilómetros se hacen una actividad que normalmente se conoce con el nombre de cañoni hasta el bosque de niebla que es donde se produce todo el agua aquí nace todo el agua para Facatativa tenemos mucha diversidad de avifauna, de peces y es el paraíso que tenemos nosotros acá las cascadas, las lagunas y todo, agua pura 100% bueno, ahora vamos a continuar con este recorrido ahora lo más importante, lo más bonito y es el ascenso recuerden, no temas mojar sus zapatos eso es lo divertido de este lugar eso es lo divertido de estos recorridos y es lo mejor para conocer más de lo nuestro voy a continuar bueno, hemos podido evidenciar que aquí Facatativa tiene muchísimos lugares espectaculares para hacer senderismo para conocer fuentes hídricas arqueología bueno, el contacto con la naturaleza que tenemos acá es fabuloso y hoy estamos con Diana García ¿cómo estás? Diana, ¿cómo te va? muy bien, gracias Diana, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por explicarnos un poco de la historia que obviamente emparga este lugar es el Camino Real, ¿no? bueno, ustedes van por carretera y van a encontrar un letrero muy bonito que dice a la derecha dependiendo de si vienen de Albán hacia Facatativa a la derecha pueden encontrar el letrero que dice Ingreso a Camino Real es un poquito difícil el acceso en carro pero pues digamos que es muy cercano para llegar a este punto hacer senderismo y tener también la posibilidad de lo que siempre les he dicho hacer avistamiento de aves bueno, Diana, cuéntame un poco lo importante que es este camino en cuanto a historia y bueno, ¿qué podemos ver aquí? bueno, los caminos reales son bastante importantes y en especial Facatativa por una posición estratégica que tiene ha sido siempre un cruce de caminos empezaron los caminos que manejaban y que transportaban digamos, empezaron primero si vemos unos caminos que hay cercanos más que este que es el que nos lleva a onda eran los que andaban esos indígenas los indígenas muiscas pero cuando ya va pasando el tiempo entonces se ordena construir un camino real que conduciera desde Onda hasta lo que en ese momento se llamaba Santa Fe de Bogotá ¿por qué? porque era necesario para poder ingresar muchos productos que se necesitaban en Bogotá entonces ese proceso se hacía desde todo el río Magdalena llegaban a esos puertos se iba transportando hasta Onda y por eso el camino real de Onda hasta Santa Fe donde estamos en un pedacito que es el que conduce desde Facatativa al Val pues por eso fue muy importante bueno, tú me contabas un poco así como detrás de cámaras ahí en medio el recorrido para poder llegar acá porque obviamente teníamos que caminar a hacer senderismo para llegar a este lugar me contabas que estos recorridos eran pues a lomo de mula a lomo de caballo todo este recorrido lo hacían y transportaban cosas como qué dices qué productos como qué hacer pues digamos que en esas casonas cierto donde vivían estas personas muy importantes en Santa Fe pues podían llevar prácticamente un piano llevar digamos todo lo que se necesitaba lo que uno diría el homenaje de cocina cierto porque se buscaba siempre traer muchas cosas desde Europa ¿no? entonces todo eso se iba ingresando y pues nos podemos imaginar qué tan complicado podía ser llevar volúmenes bien grandes en un camino como este ¿no? bueno esto aparte de que es historia nos compete a todos llevábamos cosas hasta Santa Fe de Bogotá lo que en ese entonces era Santa Fe de Bogotá recorrían también con algunos pequeños espacios para descansar teníamos algunos escenarios Facatativa también fue importante para eso ¿cierto? claro pues es que al lado de ese camino real pues si pensamos que son varios días ¿cierto? más de una semana de viaje necesitaban llegar a ciertos puntos para que hubiera un descanso de esos mulas o esos caballos que estaban transportando entonces se fueron generando como unas estancias como unas posadas que permitía como hacer ese lo que llamaría uno como decía ahora un transbordo ¿cierto? donde pudieran parar descansar también pues poder cambiar de sus caballos o sus mulas que se pudiera digamos revisar también que sus cerraduras estuvieran bien y iniciar ese camino nuevamente para culminarlo en Santa Fe llegar todos bonitos ¿cierto? pues como ya organizaditos organizaditos a la ciudad se dice bueno a todos nuestros amigos de más de lo nuestro hemos llegado al final de este recorrido tan hermoso en Facatativá y nos despedimos aquí en el parque de las Cinguas enseñándole la diversidad que se encuentra aquí en Facatativá y obviamente incentivándolos a conocer cada uno de los municipios de Cundinamarca y bueno esperamos que nos puedan acompañar todos los domingos a las 4 de la tarde aquí en Más de lo Nuestro en el Canal 3 de Más TV Este programa fue patrocinado por Urbacer